Y es que, todo nos consumirá Otro lugar, para nada importarás Mejor te vas, de regreso al hogar Soy un cowboy, cabalgando sin parar Y me quieres, vivo o no Me quieres, vivo o no Y voy a dormir Y noche estoy en paz Mi gente se va No la vuelvo a ver jamás Sabrás que día eres Por la marca de licor Y en tu soledad Pensarás lo mejor Soy un cowboy Una noche se dará Y me quieres, vivo o no Me quieres, vivo o no Camino aquí en mi barra Con mi guitarra sin parar Debo de cerrar Y no sé a dónde llegar Fui por dos pies Me cuyo caminé Y así en mis rostros Y también rodeé Soy un cowboy Por las noches de cantar Me quieres, vivo o no Alimentar Alimentar Vivo o no Cabalgar Cabalgar Vivo o no 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 Gracias.